Las flores de mi calle van diciendo que me quiere y me hiere, a mi me hiere Gritando va al aire que no tiene mi deseo y me duele, a mi me duele Y el alma, me duele el alma, a mi me llora El alma, así tengo el alma, hundida en el recuerdo de una noche que me mata El alma, así tengo el alma, hundida en el recuerdo de una noche que me mata Gracias por ver el video